Nuestro objetivo es ser una radio que te acompañe las 24 horas, los 365 días del año. Por eso, en la Radio de las Buenas Ondas, pensamos ser tu mejor opción. Ubica nuestro estudio en la calle 22, entre 47 y 48, Colón, Provincia de Buenos Aires. O llamanos al 0247-346-1105 o al 513000. Dale, al mate. FMRBO 100.7, tu mejor compañía.